Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La compleja situación de Venezuela hoy día tuvo un giro un poco inesperado y que ha dejado a todo el mundo preguntándose en qué está pensando en este momento el gobierno de Nicolás Maduro. ¿Qué fue lo que ocurrió? Un par de días después del referéndum de la consulta para convocar a una asamblea constituyente, el régimen de Nicolás Maduro decidió revocar los arrestos domiciliarios de dos líderes de la oposición, Leopoldo López y Antonio Ledesma, que hasta el minuto están con dudas de su paradero, se presume que han sido llevados a la prisión militar de Ramo Verde, pero esto añade tensión a un clima que ya estaba bastante, bastante complejo a partir de los resultados de la asamblea constituyente que se han denunciado por parte de la oposición como un fraude. La periodista de la tercera, María Pasalas, está en Caracas, ha estado reporteando todos estos días, estamos tratando de retomar el contacto con ella, la señal ha estado un poco difícil en estos momentos, le doy un poco más de contexto. Durante la noche de ayer, Lilian Tintori, que es la esposa de Leopoldo López, que ha llevado su causa por toda América Latina, que además es muy activa en redes sociales, lanzó un tuit alertando de que se estaban llevando a su esposo desde la casa. Hace apenas un par de semanas, Leopoldo López había sido devuelto desde esta prisión de Ramo Verde a un arresto domiciliario en una medida que se había considerado como un gesto del gobierno de Nicolás Maduro para quitar las tensiones que existen hoy día en Venezuela. También, pocos minutos después, se supo que había ocurrido lo mismo con Ledesma, otra de las figuras emblemáticas de la oposición y quien también estaba bajo este régimen de arresto domiciliario. No se sabe todavía cuáles van a ser los alcances, lo que sí se sabe es que los gobiernos en general han marcado la posición de preocupación. De hecho, el gobierno chileno y la propia presidenta Michelle Bachelet, a través de Twitter, ha marcado esta inquietud. Lo que queremos ver es cómo está la situación en este minuto en Venezuela y por eso estamos en contacto con María Paz Salas desde Caracas. María Paz, ¿me escuchas? Hola Sebastián, sí, ahí te escucho bien. Perfecto. María Paz, bueno, trasladamos la inquietud a ti. ¿Cómo está la situación en este minuto en Caracas? ¿Cómo está el ambiente después de estas detenciones y de esta semana que ha estado cargada de tensión a partir de la convocatoria a las elecciones para la Asamblea Constituyente? Bueno, en Caracas hay mucha tensión. Hay tensión en las calles, se esperan algunas protestas, pero sobre todo hay una gran tensión política que se vio esta mañana en la Asamblea Nacional, en el Parlamento Venezolano, en el centro de la capital. Como tú decías, tras la Constituyente se va a hacer una especie de choque de poderes y hoy día fue la Asamblea Nacional que está controlada por la oposición, pero también se encontraron con barricadas. La Guardia Nacional no está dejando entrar a los periodistas. Afuera, por ejemplo, habían algunos colectivos chavistas que son estos grupos armados civiles, leales al gobierno, que estaban ahí gritando algunas cosas a los pocos diputados del oficialismo que están apoyando esta medida. Entonces hay como mucha tensión y sobre todo incertidumbre de lo que va a pasar. María Paz, tú hablaste esta mañana con la hija de Antonio Ledesma. ¿Qué te contó ella en relación a la detención de su padre? ¿Cómo fue esa situación? Sí, hablé con Antonieta Ledesma, una de las hijas de Antonio Ledesma, que era el alcalde de Caracas, me contó que fue muy sorpresivo. Bueno, su padre estaba con arrestos misilares hace bastante tiempo y fue muy sorpresivo porque llegaron tarde, en la noche. Antonio Ledesma había hecho un video rechazando el proceso constituyente y horas después entraron a su casa, le dijeron que era una emergencia, lograron entrar en el edificio y dicen que lo empujaron, que le pegaron, que se lo llevaron arrastrando, puso cierta resistencia y según ellos está en ramo verde, eso me confirmó ella, pero nadie le ha dado esa información oficialmente, tampoco le han dicho cuál es el estado de salud. En una época, me acuerdo, le dieron esta medida de casa por cárcel por su estado de salud, entonces estaban bastante preocupados por eso y decían que tampoco se lo esperaban. ¿Y qué explicación María Paz ha dado hasta ahora el gobierno de Nicolás Maduro con respecto a la medida? ¿Por qué había un cambio de la noche a la mañana y tan abrupto con las medidas para dos de los dirigentes más importantes de la oposición? Mira, la única explicación que ha dado, no el gobierno, sino que el Tribunal Supremo de Justicia, que para la oposición y la mayoría de los venezolanos es uno de los brazos, una de las herramientas más útiles que tiene el gobierno, es su aliado, dijo que los dos opositores tenían planes de fugarse y por eso se les revocó el arresto domiciliario, pero no presentaron ninguna prueba. Ellos decían que tenían fuentes de inteligencia oficial con un plan, un supuesto plan de fuga de ellos dos. Y por eso, en el fondo, se habían activado los resguardos, pero no han presentado absolutamente ninguna fuga y por supuesto los familiares lo negaron de que se fueran a jugar. O sea, en el fondo, hasta ahora no hay, aparte de esta versión del Tribunal de Justicia venezolano, no hay ninguna versión desde el gobierno de Maduro de qué es lo que estaría ocurriendo. No, para nada. Y fue, como te decía, bastante sorpresivo porque el domingo fueron las elecciones, fueron muy violentas, en un contexto bien tenso, y todavía no se sabía muy bien el alcance que iba a tener. Ayer, bueno, después del discurso de Maduro, se dio unas señales ya de radicalización, pero la verdad es que incluso los mismos políticos me comentaban a mí que esperaban otras acciones antes que volver a la cárcel López, que es algo que causa mucho malestar, porque es un líder súper simbólico acá en Venezuela, y a Ledesma también. Entonces, se esperaban otras, tal vez otras detenciones, pero no eso. María Paz, ¿y cómo está la situación en general en las calles de Caracas? ¿Qué es lo que te dice la gente cuando tú conversas con ella con respecto a qué se espera en una situación que, más allá incluso si tú puedes no tomar palco político, pero todo el mundo coincide en definirla como bastante tensa? ¿Cómo afecta esto a la gente que vive en Caracas? Bastante tenso y sobre todo es muy difícil movilizarse en estos momentos en Caracas. Ellos ya están, podría decir que la gente que ha hablado ya está acostumbrada. Por ejemplo, yo estoy en la zona de Altamira, que es en el este de la ciudad. Es una zona donde es clase media alta, siempre ha sido bastante tranquilo, pero acá se concentran todas las manifestaciones en la Plaza Altamira. Toda la gente que trabaja acá, por ejemplo, se va temprano a sus casas. En la noche no hay absolutamente nada abierto, ni siquiera los restaurantes de los hoteles están abiertos. Ellos están acostumbrados y te comentan que los apoyan y los dejan tomar resguardo, se van temprano, a veces no hay movilización. Entonces es bastante tenso y ya están un poco acostumbrados también en las manifestaciones. Comentan en el fondo que tienen que arreglárselas para ir sorteando los obstáculos, porque además la oposición ha hecho una serie de trancazos en la ciudad, entonces no es fácil moverse. Y también va a depender mucho del barrio donde te encuentres. Acá es una zona bien opositora, entonces pasa esto. Si uno va al centro, no hay ni trancazo, los supermercados están abiertos, la vía continúa, pero sí hay mucha tensión política porque ahí están los grupos que apoyan al gobierno. Es lo que se ve hoy día, como te contaba, en la Asamblea Nacional y también otra periodista colombiana me contaba que varios periodistas habían sido agredidos. Los que lograban entrar a la Asamblea a mí no me dejaron entrar. Habían sido agredidos y está bien tensa la situación. Pero depende más o menos dónde te vayas moviendo. Pero todos comentan que no saben qué va a pasar. Si tú les preguntas qué va a pasar mañana, va a estar movido, no va a estar movido, siempre la misma respuesta es nunca se sabe. Ahora, María Paz, hay una cosa que llama bastante la atención. La Asamblea Constituyente, por lo que ha dicho Nicolás Maduro, se debería instalar en el mismo edificio, en las mismas dependencias que hoy día ocupa la Asamblea Nacional Venezolana, que es de mayoría opositora, que fue uno de los grandes triunfos de la oposición en estos años de régimen chavista. Por lo tanto, no se entiende muy bien el rol que pasaría a cumplir la Asamblea Nacional y si esto es efectivamente una medida de cambio de poderes. Pero uno podría presumir que ahí está uno de los puntos de tensión para las próximas semanas. ¿Cómo se va a generar esto en la práctica? Que cuando uno lo escucha, suena bastante complejo. Aló, María Paz, parece que tenemos problema ahí con la señal. Vamos a retomar en un segundito el contacto que tenemos con María Paz. Ahí lo estábamos escuchando y ya lo que decía era, en resumen, que en Caracas la situación está bastante tensa, que depende del vecindario en donde uno se encuentre, cuál es la situación con la que uno va a lidiar. Ella está en Altamira, que es uno de los reductos de la oposición al régimen de Nicolás Maduro. Por lo tanto, ella dice que ahí hay mayores protestas, mayores trancasos. De hecho, la Plaza de Altamira efectivamente es uno de los lugares donde se realizan mayores protestas y que hoy día la Asamblea Nacional fue objeto de disturbios, que hubo periodistas a los cuales no le dejaron entrar e incluso comentó que podían haber algunos periodistas agredidos y que ese lugar se encuentra en el centro de Caracas, que es una zona más proclive al régimen de Nicolás Maduro. Estamos esperando retomar el contacto con María Pasara, enviada especial de la tercera para cubrir estas elecciones a la Asamblea Constituyente venezolana y que se ha quedado para observar el panorama de un país que enfrenta una situación compleja. Hace mucho tiempo, de Venezuela se viene hablando hace prácticamente dos décadas. Hay que recordar que Hugo Chávez fue electo en 1998, 19 años atrás, pero que en estos días ha tenido un punto de detención importante con muchísimas denuncias, muertos en la calle, denuncias de violencia por parte de ambos bandos y con una actitud de la comunidad internacional que está bastante más activa que en otros momentos en términos de reclamar al régimen de Nicolás Maduro por los temas que está haciendo. Me dicen que retomamos el contacto con María Paz. ¿Estás por ahí? Perfecto. Aquí estoy. Ahí entendemos que, de nuevo, la señal puede ser un poco compleja por el momento, pero te agradecemos mucho que estés ahí. Lo que te preguntaba María Paz era en relación con cómo se ve la situación, digamos, para adelante con la Asamblea Nacional y la coexistencia o no con la Asamblea Constituyente, porque de hecho lo que ha dicho Maduro es que se han instalado en el mismo edificio y eso ya te anticipa una serie de problemas. Claro, bueno, lo que se anticipa, bueno, como te decía antes, hay mucha incertidumbre de lo que va a pasar. Hay analistas que dicen que o puede pasar todo o puede pasar nada, pero las primeras acciones que está teniendo el gobierno claramente dicen que puede pasar muchas cosas. Ahí se va a ver esta semana un choque de poderes ya que la Asamblea Nacional Constituyente quiere hacer sucesiones físicamente en el mismo lugar donde, en el hemiciclo donde está la Asamblea Nacional que está conformado por una mayoría de diputados expositores, entonces no se sabe qué va a pasar. La oposición ha dicho que no van a ceder el lugar, entonces literalmente van a chocar mañana o hoy día en la noche, no se tiene mucha claridad, cuando lleguen los diputados de la Constituyente a instalarse ahí y que ya van a estar los diputados de la Asamblea Nacional que han dicho que no van a salir por ningún motivo. Por otro lado, ya más político, uno de los objetivos de la Constituyente que se hablaban es disolver la Asamblea Nacional y también otros poderes como el Ministerio Público que está liderado por la fiscal Luisa Ortega, que era una chavista, históricamente chavista, muy aliada al gobierno de Hugo Chávez y que ahora se ha convertido en una de las mayores enemigas del gobierno, no, entonces eso pueden ser como las primeras acciones. Entonces no sabemos en el fondo qué poder va a tener la Asamblea Nacional opositora versus la Constituyente de Maduro que algunos analistas dicen que tiene un poder ilimitado. Entonces eso es uno de los temas que uno va a tener que observar en los próximos días y cuál es el rol que cumple la fiscal del Estado, lo que tú comentabas, Luis Ortega, que tú la has entrevistado en otras ocasiones. ¿Qué postura ha fijado ella con relación a la Asamblea Constituyente y a estos hechos que están ocurriendo ahora? Bueno, la fiscalía se ha sumado a las declaraciones que ha hecho la parte importante de la Comunidad Internacional que dice que ella va a desconocer absolutamente la Asamblea Constituyente. En un principio ella se sumó a todas las críticas por decir que era una medida que dañaba el legado de Hugo Chávez y la constitución de Chávez, pero después ha ido incluso más allá y ha reiterado en distintas ocasiones que lo va a desconocer. Ayer hizo una conferencia de prensa la fiscal, va a desconocer la constituyente, dice que es una constituyente fraudulenta porque no se llamó al pueblo antes y que además va a buscar darle poderes a Maduro inconstitucionales. Entonces ella sigue ahí con su postura. El problema es que los venezolanos, bueno, dentro de la gente que se mueve dentro del mundo de la política, está esperando que la detención de la fiscal, o sea, dicen que se puede pasar en cualquier minuto. Tal vez no lo haga porque sería una provocación gigante, pero después de López lo que dicen los analistas es que ya se sabe, pueden ir perfectamente contra la fiscal. Yo hoy día hablé con su equipo de prensa y estaban ahí expectantes a ver si pasa algo. Bueno, María Paz, hay una última consulta que te quiero hacer, pero es más relacionado con lo cotidiano de esto y cómo afecta, por ejemplo, temas como, tú decías, movilizarse en Caracas es muy difícil, pero entiendo que también en los últimos días hay una serie, por ejemplo, de líneas aéreas que han disminuido o de frentón cortado, como Avianca, sus viajes a Caracas debido a la situación que existe, debido a los problemas que tiene Venezuela. No sé si tú me puedes comentar algo porque entiendo que tú también fuiste una de las afectadas por esta situación, digamos. Sí, bueno, Avianca era una de las aerolíneas que más tenía vuelos a Caracas y que se seguía manteniendo porque durante los últimos, no sé, año y medio han sido varias las aerolíneas que han dejado de tener operaciones aquí por distintos motivos, no solamente económicos, sino que de seguridad, una baja en los vuelos, pero Avianca se seguía manteniendo y ellos habían avisado que desde el 15 de agosto iban a dejar de operar aquí, pero el jueves pasado inesperadamente avisaron que ya no habían más vuelos. Fue el caso de Air France también, que avisó que no iban a seguir volando hacia acá y, bueno, quedan un par de aerolíneas, pero los vuelos están muy complicados. Yo, claro, tenía vuelo el martes, hoy, y al final tuve que cambiar mi ruta porque me suspendieron el vuelo. ¿Y qué implica cambiar la ruta? Disculpa, es a Colombia, ¿cómo es el protocolo en esos casos? Bueno, depende del pasaje que haya disponible. Hay otras personas que se están yendo por Estados Unidos, por ejemplo, si es que uno tiene visa. Creo que hay otros por Colombia. A mí la aerolínea me dijo también que si necesitaba volvernos, me fuera por Cúcuta, por la frontera con Colombia. Son varias las alternativas dependiendo de la disponibilidad, digamos. Bueno, mucho ánimo entonces, María Paz. Te esperamos de regreso por acá y muy buena cobertura. Esperamos tener la mejor cobertura en las próximas horas, digamos. Uno no sabe qué es lo que va a pasar aquí en Venezuela. Ojalá. Ocurre que las cosas cambian muy rápidamente, pero agradecemos mucho que estés allá reporteando para La Tercera. Que estén muy bien. Bueno, gracias a ustedes. Y a ustedes los invitamos también a que se queden en la sintonía de La Tercera. Pueden revisar nuestros contenidos. Muchos de ustedes nos están viendo a través de Facebook, en nuestro Facebook, latercera.com. Tenemos toda la información del día de este tema y de otros. Si usted quiere saber, por ejemplo, de qué es lo que está ocurriendo en la situación de la democracia cristiana, tenemos las últimas informaciones. Igualmente, si está en nuestra página web, latercera.com. Lo puede hacer mirando hacia abajo todos los contenidos que están en nuestro home. Que estén muy bien y que tengan una muy buena tarde. Gracias por ver el video.